Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un video más. Quiero contarles una cosa y es que este video es muy diferente a todos los videos que yo he hecho. Como ustedes saben, yo hago videos en YouTube enseñándoles a hacer, bueno, alguna cosa o mostrándoles una receta o cualquier otra cosa. Bueno, el video que voy a hacer hoy, quiero decirles que solamente quiero que sepan o si a alguna persona le puede servir esto, pues me alegra muchísimo en el alma. Bueno amigos, primero que todo quiero decirles que esto no es nada fácil ni tampoco es como para que me tengan lástima o algo así pues. Entonces, hace algún tiempo, bueno, hace aproximadamente dos meses que yo dejé de subir historias, dejé de... aparecerme pues en las redes sociales y todo eso. Y el motivo por el cual fue que yo me desaparecí pues de estos medios, de las redes sociales, de Instagram y todo eso porque todos los días pues en las historias yo subía algo deseándoles un feliz día o algo así. Y es porque algunos de ustedes ya saben pues que hace algún tiempo yo les conté que a mí me había dado leucemia y que eso es cáncer en la sangre y que yo había estado en tratamiento y que había vuelto a aparecer porque ya... porque ya estaba bien nuevamente, porque ya estaba tomando pastillas y todo eso yo les conté a ustedes. Entonces, resulta que yo llevaba siete meses sin tomar ningún tipo de medicamento. Bueno, entonces ya estaba yendo a la clínica al hemato-oncólogo cada tres meses. El 17 de abril me llevaron a la clínica porque yo ya empecé a perder fuerza en las piernas, empecé a perder fuerza en los brazos, ya no tenía fuerza para nada, ya no podía ir al baño sola ni nada de eso, ya estaba mal. Ahí me hicieron un examen de la columna del líquido cefalorraquio, la neuróloga me hizo ese examen de ese líquido cefalorraquio y en ese examen salió pues que yo tenía muchos leucocitos y todo eso. Yo le comenté sobre lo de la leucemia y todo eso. Resulta que ella me dijo que me iba, que iba a sacar otro examen que demoraba como, demoraba como doce días y trajo el examen y me dijo que estaba positivo, que no era ninguna infección ni nada de eso que tenía en el sistema nervioso central, que era lo que tenía afectado, por eso no podía caminar bien, por eso no tenía fuerza en las piernas y por eso no tenía fuerza en los brazos ni nada de eso, por eso el dolor de cabeza y la pérdida de visión. Y en el examen decía que positivo para la leucemia y pues es algo muy duro pues que en ese momento yo, o sea, es que eso no tiene explicación porque es algo que tú dices otra vez o bueno. De ahí ella me dijo que ella me iba a remitir para la clínica donde a mí me habían tratado y donde tenía el hematóncólogo que porque él ya conocía mi caso y que él ya se encargaba y él ya sabía qué debería de hacer y todo eso. Yo llegué a urgencia, el hematóncólogo llegó y una vez me revistó y todo eso y me dijo que el día siguiente me iba a hacer un examen porque él necesitaba mirar si solamente era en el sistema nervioso central o en una parte de la médula también. Al otro día me hizo, y él ya sabía que había parte de la opción en el sistema nervioso central, entonces de una vez me colocó una quimio en la columna y de una vez me hizo un aspirado de médula y todo el procedimiento que tocaba hacer porque él necesitaba mirar si mi cuerpo también, o sea, en la médula también había parte de la leucemia. Cuando salieron los exámenes me dijo que sí había una parte en la médula y que tocaba colocar quimio porque había muy poquito pero que tocaba ponerla porque eso después se convertía en un problema y las células cancerígenas se iban multiplicando y creciendo y, o sea, se convertía en un problema. Y una vez me hizo firmar el consentimiento de la quimio, de que yo iba a recibir la quimio, me explicó cómo era y todo eso, igual yo ya sabía porque yo ya había estado en un tratamiento de quimioterapia por la leucemia cuando me la detectaron, pero esto pues era una recaída. Y entonces pues obviamente tú te preguntas por qué otra vez volver a empezar. Sinceramente yo les voy a decir la verdad, yo me sentí muy triste, muy decepcionada. En ese momento usted piensa otra vez volver a empezar esto. Las personas que han pasado por eso saben qué es una quimioterapia, saben qué se siente, saben todo esto y para los que no saben es algo muy, muy duro, pero pues en ese momento tú qué tienes que hacer, dejar como a un lado las preguntas, dejar a un lado todo eso y aceptar el tratamiento y seguir para adelante y tener una buena actitud y todo eso tienes que hacer. Este es el primero de mayo, empezamos la quimioterapia. Les decía a las personas que me estaban acompañando que era mi suegra y les decía a mi esposa y yo les decía yo quiero cortarme el cabello. Ellos les decía yo quiero cortarme el cabello. Ellos decían no, mira que la otra quimioterapia fue súper bien, no se te cayó ni nada de eso. Tuvieron que cortárselo pero pues ya al final. La quimioterapia se demoró seis días y les cuento que fue una quimioterapia muy, muy, muy fuerte. Esa quimioterapia, yo estaba súper bien porque yo estaba muy recuperada. Imaginen que yo estaba en un peso pesando 60 kilos, yo tenía una hemoglobina de 14, empezamos, distinta y cuando terminamos la quimioterapia, que el día que terminamos me dijeron tu hemoglobina se colocó en ocho, tus plafetas se bajaron. Bueno, eso es lo normal de una quimioterapia, ¿no? Todo se había bajado, aparte de eso me dio una infección en el estómago, me dio daño en el estómago, esa infección del estómago se pasó a la sangre, tuvieron que poner antibióticos, estuve en la UCI, bueno, eso pasó en muchas cosas, tuvieron que alimentarme. Por la vena, porque no podía comer nada, por lo del estómago, pasaron muchas cosas en ese momento. Y el cabello, que yo ya estaba, como se dice, ya estaba en mi mente, yo ya estaba consciente pues de que mi cabello se iba a caer y todo eso, y que se iba a colocar feo. Bueno, amigos, aunque en mi mente yo ya estaba consciente pues que mi cabello se iba a caer y todo eso, usted nunca termina de prepararse, eso es la mentira más grande. Al día 7, como yo no me podía bañar sola, no podía estregarme la cabeza, el cabello, no podía caminar bien sola, no podía ir al baño siquiera sola. Entonces, mi marido fue y de ese día dijo que me iba a bañar y que me iba a peinar. Cuando me estaba bañando, él me estregó la cabeza y todo eso, y nosotros no esperábamos que ese momento llegara tan rápido porque apenas íbamos en la primera quimio, pues en el primer ciclo. Él estregó y estregó cuando yo sentí pues que estaba como enamorando mucho cuando lo quería ver, tenía cuarto cabello en la mano y ya se estaba cayendo. Entonces, pues yo lo único que le dije fue, o sea, pues obviamente que a mí se me dio duro y todo eso, yo no les voy a decir que no lloré ni nada de eso porque pues sería una mentira. Tampoco lloré a moco tendido, pero pues sí, me salían las lágrimas y todo. Y entonces yo lo único que le dije fue, ah, hay que cortarlo. Y yo lo único que le decía es que, uy, esto aquí me va muy fuerte, subo muy fuerte, le decía. Bueno, eso. Bueno, me cortó el cabello, se me cayó el cabello literalmente. Quiero mostrarles una nueva versión de mí y es que ahorita ya no tengo cabello, estoy así, estoy calva. Y quiero decirles una cosa a las personas que estén pasando por este momento y que estén viendo este video o a alguien que tenga algún familiar, cualquier cosa, quiero decirles que primero que todo tengan mucha fe en Dios, confíen mucho en Él. Segundo, que acepten las cosas porque pues yo sé que no es fácil uno aceptar, decir estoy enfermo, decir ponerse feo, no es fácil colocarse calvo, no es fácil que te inviten por un lado y no puedas ir o que te dé pena. Sé que también en esta sociedad hay mucha gente ignorante, la cual no ha pasado por esto, ningún familiar ha pasado ni nada de eso, se van a quedar viéndote, se van a quedar analizando, poniéndote cuidado y todo eso, pero pues tú debes de entender que está primero tu salud, que está primero usted y usted y usted, ¿sí me entienden? Y ese es mi consejo que, o sea, que no les importe lo que los demás piensen de usted ni nada de eso, solamente piensen en su salud, en ustedes, en salir adelante, en que ustedes van a ganar esta batalla y que todo, todo, todo eso trae una enseñanza y respeto al cabello, pues les aconsejo que si lo tienen largo o todo eso, si ustedes quieren, se lo pueden mandar a cortar antes de que llegue ese momento en el cual se le cae, porque sin decir mentira eso es algo frustrante, ver cómo se te cae el cabello, ver el cabello en la almohada, en la camilla, por todos lados, es feo. Digamos, en mi caso yo preferí que me lo cortara a verlo ahí tirado, pues en la cama o en algo así. Y si ustedes tienen el cabello largo, en el caso de las mujeres y todo eso, pueden ir a una fundación, mandar a hacer una peluca, bueno, cualquier cosa, si no quieren estar así. En mi caso yo prefiero estar así, no me gustan las pelucas ni nada de eso, porque pues en eso va la aceptación de que estás enfermo, de que son etapas que tienes que pasar y todo eso. Pero pues si quieres tener alguna ayuda o tener una peluca, lo pueden hacer. Bueno amigos, entonces quería contarles eso, para eso hice este video. También quería decirles que en ese momento me encuentro en la casa, pero pronto tendré que volver a ir a la clínica, quedarme allá para seguir los ciclos de quimioterapia. Fueron hartos ciclos que me dieron y entonces pues vamos para adelante con la ayuda de Dios. Y como dicen por ahí, la guerra se acaba cuando se muere el último soldado. Y entonces vamos para adelante con mucha fe en Dios y con mucha fortaleza. Yo sé que esto no es fácil, pero pues vamos a hacerle. Muy pronto en mi canal de YouTube les voy a dejar un video de cuando el cabello se me cayó y todas esas cosas, cuando me peluquearon, cuando todas las etapas que pasé y todo eso. Y también la persona que me apoyó, entonces pues les voy a mostrar. Bueno amigos, y para adelante, disfruten la vida que no sabemos cuándo es el último día.